Música Vuelve de nuevo otra vez Mi corazón te lo ruega Él te presiente muy lejos Se lo dicen las estrellas Ellas casi nunca vienden Cuando se quieren de feras Desde el día que partiste Yo no he podido vivir Porque me faltan tus besos Y eso me hace sufrir Pero al pensar que regresas Y vuelves de nuevo hacia mí Me le daré en toda la vida Para yo poder vivir Vuelve de nuevo a mis brazos Que mi alma te necesitan Porque sin tu amor no sirvo Ayúdame en este instante Mira que sin ti no vivo Pero al pensar que regresas Y vuelves de nuevo hacia mí Me le daré en toda la vida Para yo poder vivir Vuelve de nuevo hacia mí Vuelve de nuevo a mis brazos Que mi alma te necesita Porque sin tu amor no sirvo Ayúdame en este instante Mira que sin tu amor no sirvo Mira que sin ti no vivo